¿Dónde está Guau? Al perrito de Pipo le encanta bañarse. ¿Lo ves por algún sitio? ¡Sorpresa! Aquí está Pelucho. ¿Qué es Pelucho? ¿El nombre del perro? Mira en el cubo morado. Al perrito de Lola le gusta mucho correr, pero se ha escondido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el perrito? ¡Mira detrás de las flores! ¡Sorpresa! Aquí está Puffy. Puffy y su perro. Y el perrito de Rizos es muy bromista. ¿Se habrá escondido en la carretilla? ¿Estará detrás? ¡Mira la carretilla! ¿Estás ahí, bigotes? Al perrito de Tony le encanta saltar. Ninguna valla es demasiado alta para él. ¡Ah! ¡Está aquí saltando! ¡Sorpresa! Aquí está Lunares. ¡Uy, cómo saltan Lunares! ¡Salta Lunares! A ver, a los cuatro perritos les encanta jugar al escondible. ¿Cuántos hay? Cuatro. ¡Cuatro! ¡Muy bien! A ver, están detrás de la caseta. ¡Os hemos encontrado, perritos! Mira, están Pelucho, Buffy, bigotes y Lunares. ¡Nos despedimos de ellos! ¡Adiós, perritos! ¡Cuidaos mucho! ¡Venga, a dormir! ¡A la casita a dormir, perritos! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! Mario, ¿qué libro es? ¿El pollo? Pepe. El pollo Pepe come mucha... Por eso tiene una enorme... Barriga. ¡Barriga! El pollo Pepe... ¡Uy! El pollo Pepe come mucho... ¡Se paga! ¡Y mucho tri! ¡Tri! Por eso tiene un grande y fuerte... ¡Pico, pico! ¡Pico, pico! ¡Mano! ¡Mano! El pollo Pepe come muchísimo... ¡Mais! Por eso tiene unas grandes... ¡Pata, pata! ¡Patas, patas! Pero si crees que el pollo Pepe es grande... ¡Mira cómo ves su... ¡Mamá gallina! ¡Mamá gallina! ¡Se acabó! ¡Siempre te querré, pequeñín! A ver, mi cole... Vamos a ver... Colín estaba muy enfadado y tristón... ¡Ah! Se puso a tirar, a romper y a derramar... ¡No! A gritar, a llorar, a golpear y a patalear... Rompió, astilló, machacó y aporreó... ¡Ay, Dios mío! Dijo su madre... ¡Que es todo este lío! ¡Mira, qué alinao! Y Colín dijo... Soy un zorro pequeño, enfadado y tristón... Y nadie me quiere de corazón... ¡Pero Colín! Dijo su madre... Enfadado o no... Pase lo que pase... Siempre te querré de corazón... ¿Todavía me querrías y me cuidarías? Pues claro, dijo su madre... ¡Seas oso o no! ¡No, que no toques, que no peor! Pase lo que pase... Siempre te querré... ¡Decora! Si me volviese gusano... Dijo Colín... ¿Todavía me querrías y me mimarías? Pues claro que sí, dijo su madre... Pinocho en una nueva versión... ¡Ah! ¡Mira! A ver que empieza... Erase una vez... Un hombre llamado... Pata... Que hizo una marioneta de madera... Madera... Talló la madera en forma de... Lleño... ¿Te llamaré? Voy... Dijo... Yepeto... ¿Y seré tú? Papá... Para sorpresa de Yepeto... Pinocho cobró vida... Sacó la lengua a Yepeto... Y se puso su peluca... Cuando Yepeto acabó de tallar a Pinocho... Este escapó... ¡Detente! Le pidió Yepeto... Pinocho siguió corriendo... No te portes mal, Pinocho... Le aconsejó un grillo... Que había cerca... ¡O te arrepentirás! Cansado y hambriento... Pinocho finalmente volvió a casa... A la mañana siguiente... Yepeto confeccionó ropa... Y zapatos... Y un sombrero para Pinocho... Los necesitarás para la escuela... Le dijo... A pesar de que Pinocho no quería ir... Se encaminó a la escuela... El grillo le siguió... Pinocho vio un espectáculo de marionetas por el camino... Se juntó con otras marionetas y se divirtió mucho... El dueño de las marionetas hasta le pagó cinco monedas de oro... De oro... Más tarde... Ese mismo día... Pinocho se encontró con un... Cata... Con un... Cata... Y con un... Cata... Eso es... Un zorro y un gato... Les contó todo sobre sus monedas de... Oro... De oro... Encierra tus monedas esta noche... Le dijeron... Mañana por la mañana... Serás rico... Era injusto... Porque feliz siempre era el bueno... Él acababa en el barro... Se fue al otro juego... Quería conseguir una medalla... De repente... Entró un soldado... Acaban de llegar a erudir... Un nuevo juego... Venga... Vamos a contar este cuento... La casa de los besos... ¡Hola! ¿Quién anda ahí? ¿Quién me da un beso... Solo para mí? Besos de araña... ¡Uh! ¡Qué miedo! No quiero besos con patas... Ni pelo... Besos de hormiga... ¡No! Me hacen cosquillas en la barriga... Besos de mamut... ¡Oh, no! Esos besos... Quédatelos tú... Un grande y fuerte... ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico, pico! Pero... Los dientes... Ya hecha jabón... Y cuando... Ya... Y cuando termina... Se suce la mano... Y la cara... Y la ropa... Todo... Se suce... Y cuando... Y cuando ve el papá... El libro... Y cuando mamá... Ve el telé... Y... Y es amigo... De... 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 De los bebés... Eh... Juevan... A... 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 ¡Ceno! Y... 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 Y cua... ¿Le pesaron? Y cuán... De pasaron... 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 Y cuando la piscina demora... Um... Se echa a la piscina el dedo de buras, y cuando se va creando, se cae, y es tu yotir, y se paena, y es su calor, es su calor. La cerdita Clea Clea es una cerdita muy sucia. Corriendo por la granja, se mancha su rizado y retorcido rabo. A Clea le encanta alfatear su comida. Siempre le quedan restos en su gran... ¡Ocico! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Lo que más le gusta es el blando y fangoso barro. Le encanta rodar en el barro moviendo sus pequeñas y rosas... ¡Panda! ¡Uuuh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero si crees! ¡Dino! ¡Pero si crees que la cerdita Clea es sucia deberías ver azul! ¡Dino! ¡Bien! Y color incolorado, este cuento se ha acabado. ¡Bien! 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 Y su papi. Y además hay un agua que se va a la catillo. ¡Muy bien! ¡Uuh! ¡Te hace! ¡Te hace! ¡Está dormida! ¿Y oyente? ¡Claro! ¡Porque tiene frío! ¡A ver! ¡Qué libro hemos elegido! ¡Sí! ¡Venga! ¡A ver! ¿Qué libro hemos elegido? El de la vaca que puso un huevo. ¡La vaca que puso un huevo! ¡Vale! ¡Llama! ¡A ver! ¡Toc! 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 ¡Oh! ¡Podemos pasar señora vaca! ¡Sí! ¡La vaca que puso un huevo! ¡Macarena es una vaca que se siente un poco triste! ¡Las gallinas le repiten! ¿Qué te pasa, amiga Maca? Que no valgo ni un comino, contesta desesperada En bici no sé montar, ni andar solo con dos patas Como el resto de las vacas, soy un animal vulgar Hoy vamos a leer un fragmento de este cuento Así es mi corazón A ver Sergio, mira, espera que vamos a leerlo, mira Mi corazón es como una casita Dentro pasan muchas cosas Y están todas revueltas Hay risas ruidosas Y guías con lluvia Enfados grandotes Y ganas de saltar a la pata coja Hoy voy a abrir la puerta de mi corazón Para invitarte a pasar Cuando estoy contenta Mi corazón parece una estrella grande Y brillante No paro de sonreír Y me vuelvo tan dulce como un caramelo Parece que puedo volar Y saludar a todo el mundo desde arriba Hola 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 Saluda Por suerte, si piensan cosas bonitas El elefante gris Se marcha Adiós Entonces En mi corazón Sale el sol Y crecen Plantas Cuando le voy a abrir la puerta de mi corazón Me voy a abrir la puerta de mi corazón Cuando le voy a abrir la puerta de mi corazón Gracias.